Una cita con Rafa 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 Por ejemplo, cuando a uno le dicen Hay una persona que está en embarazo Vamos a hacer un baby shower Empecemos por ahí Entonces, ¿tienen que llevar regalos? Entonces, uno pregunta ¿Es niño o es niña? Para saber de qué color le voy a llevar el traje Entonces, el niño le llevamos azul o verde Y si es niña, rosado Entonces, ¿pero por qué? Desde ahí partimos De que estamos siendo equitativos Y hay una igualdad? No Entonces, yo creo que el primer paso Es que las mamás nos demos cuenta De cómo estamos criando a esos hijos Segundo punto es Hay que tener unas reglas claras Tanto para el niño como para la niña ¿Cierto? Las mamás le dicen a los niños Mira, por favor, a la niña ¿Le puedes servir la comida al niño? ¿Por qué? Hoy la sirve la niña Mañana la sirve el niño Así Y también hablo mucho De las diferencias Entre los hombres y las mujeres Y una diferencia marcada Que ha sido investigada Es que las mujeres Nos creemos superhéroes Y creemos que podemos hacerlo todo Entonces, cuando vamos a la casa Y le decimos al niño Por favor, me recoges Digamos, la ropa que dejaste tirada Y el niño pasa derecho Y no la recoge ¿Qué hace la mamá? Sí, la recoge ¿La recoge por él? Sí O lava la losa Y si el niño lava la losa mal Entonces, ¿qué hace? Pues, ah, no Tú no lo puedes hacer Bueno, entonces, venga Yo lo hago Que usted no sabe Así mismo pasa con el esposo Entonces, nosotros estamos malcriando Porque decimos Bueno, si usted no lo va a hacer bien Yo lo hago Cuando lo más sano Dejarlos Que ellos hagan sus propias cosas Van a aprender Mónica ¿En qué afecta evolutivamente? ¿Cómo ha afectado eso En las sociedades modernas? Esa, digamos Esa separación de machismo y feminismo Afecta muchísimo Por lo menos en las brechas Que está hablando ahora Del empoderamiento Dentro de las organizaciones Nos encontramos hoy en día Con una brecha salarial Impresionante en nuestro país Dos personas que tienen el mismo cargo Dos personas que han estudiado lo mismo Hacen exactamente lo mismo Las mismas funciones El hombre está ganando 23% más que la mujer Entonces, hay más mujeres estudiando en las universidades Que los hombres Sí Hay más mujeres preparándose Sí Pero vamos a entrar al mundo laboral Y no hay más mujeres que hombres En los directivos Por ejemplo, entre hombres y mujeres Hay más hombres que mujeres No por oportunidades No es eso Es porque Por ejemplo Estamos nosotros dos Hay un cargo nuevo Y resulta que Yo quiero participar en ese cargo Tú también Y yo me doy cuenta Que estoy en embarazo En ese preciso momento Ese mismo día ¿Qué hago yo? Sí Ay no Yo mejor no participo En esa promoción Entonces parte desde aquí O sea, las mujeres No podemos echarle la culpa Al otro género De que no Es que yo estoy así Por culpa suya No Estamos así por nosotras mismas Y ahí es donde parte el empoderamiento Música 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 Una cita con Rafa Para pasarla contentos ¿Vos sabes que es encanto? Encanto es viajar por el valle Es ver ballenas Es comer fritanga Es tirarse en parapente Es gozar sus ferias Es que aquí No sobra la magia No nos detenemos Siempre adelante Somos un valle invencible Gobernación del Valle del Cauca Ser calidoso es estar al día En el pago de la factura de servicios Por ello en Cali amplió su plan de alivios Con mejores plazos Y bajos intereses Para que estés al día Venga Presente su caso Analice las opciones Y nos ponemos de acuerdo Por ti Por mí Por todos Música En pregrados En tecnología En deporte Fisioterapia Terapia ocupacional Administración de empresas Tecnología en gestión deportiva Mercadeo Y negocios internacionales Estamos con especializaciones En actividad física Dirección y gestión deportiva Teoría y metodología Del entrenamiento deportiva Del entrenamiento deportivo Neurorehabilitación Fisioterapia del deporte Periodismo deportivo Y mercadeo deportivo PBX 602-554-0404 www.endeporte.edu.co Búscanos en redes sociales Como arroba En deporte Institución sujeta Inspección y vigilancia Por el Ministerio De Educación Nacional Un crédito Es futuro Es pensar en tus metas Y buscar alcanzarlas En Crédito con Fandi Queremos acompañarte Que alcances La estabilidad financiera Aumentes tu productividad Laboral Y mejores tu economía Familiar Por eso Juntos A través de nuestro Amplio portafolio De servicios financieros Y con una tasa subsidiada Única en el mercado Abriremos el camino Para alcanzar metas Y darle a tus sueños El impulso que necesitan Queremos verte viviendo La vida que mereces Queremos lo mejor para ti Porque en Crédito con Fandi Te acompañamos Ingresa a www.confandi.com.co Y encuentra el servicio financiero Ideal para ti Para mayor información Comunícate a nuestra línea de atención 485-9999 Opción 6 Una forma de apoyar A los comercializadores Y productores colombianos Es comprando Producto Nacional Ven a Cabaza Todos los domingos Y miércoles Compra frutas Verduras Tubérculos Y hortalizas De excelente calidad Y a los mejores precios Kilómetro 11 Vía Cali Candelaria Comunícate al 322 711 5054 Chontico Millonario Juegue tempranito Y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 Mediodía Chontico Noche Gane rapidito Y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Super Chontico Otra oportunidad para ganar Jueves 9 y 30 de la noche Todo por Telepacífico Pollos Picú Fresco y saludable Comprometidos con la mejor calidad De nuestros productos Te ofrecemos la línea tradicional Pollo 100% colombiano En todas sus presentaciones Y en nuestra línea especial Alitas Buffalo Barbecue Y miel mostaza Pollos Picú Ahora más cerca de ti Encuéntranos en tiendas Y supermercados de tu barrio Pedidos a nuestro PBX 557-4141 Pollos Picú Para gente como tú Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona Una cita con Rafa Para pasarla contento Mónica, ¿tú eres casada? Lo fui Ya soy divorciada Felizmente divorciada ¿Por qué te ríes? No, y ahora hablábamos de eso Porque entonces nos dicen Ah, bueno, y entonces Porque no tienes pareja ¿Cierto? Yo no sé Y eso es como un enigma Ahorita estábamos hablando de eso Porque cuando uno es una mujer empoderada Cuando uno es una mujer líder Cuando uno es una mujer que sabe Para dónde va Y qué es lo que uno quiere Entonces uno ya dice Este sí, este no Este sí, este no Es correcto Es correcto Y además es lo siguiente Cuando en un matrimonio La mujer es profesional El hombre no De pronto puede haber allí Una especie de dicotomía De empoderamiento de la mujer Por encima del hombre Que al hombre no le gusta Sí, es verdad Y eso da mucha posibilidad De divorcio, ¿no? Sí, sí, eso es verdad ¿Y qué hay que hacer ahí? No, pues en mi caso Los dos éramos profesionales En mi caso duramos como pareja No casados Sino como pareja 17 años Nació una hija espectacular Que hoy en día tiene 15 Y terminamos No fue por eso Sino porque ya habíamos cumplido Nuestro ciclo Cada uno tenía, digamos Su rumbo pues diferente Y una visión diferente De vida Pero eso pasa mucho Eso que tú dices Pasa mucho Yo pienso que Dentro del hogar Hay unos límites Dentro del hogar Tiene que haber un respeto Dentro del hogar Tenemos que tener Unas metas en conjunto Sin importar Si yo Qué nivel de estudios Tengo yo Y qué nivel de estudios Tienes tú Eso, digamos Lo compensa el amor El amor Prevalece sobre todas Esas diferencias Ok No sé No sé En mi caso Pues yo creo en el amor Soy súper romántica Entonces pues yo te diría Que sí Pero pues ahí ya La parte económica La parte de liderazgo Dentro de la Dentro de la casa La parte del respeto La parte de que yo No puedo decirte Es que yo gano más Entonces por eso Me tienes que hacer caso O tú no puedes hacer Esto o lo otro O sea ahí sí ya No estoy de acuerdo Con ese tipo de cosas Ni para el hombre Ni para la mujer Porque se ha confundido También mucho El empoderamiento femenino Con las feministas Es correcto De eso te iba a tocar el tema Sí Que fue una ola tremenda Que incluso causó Ciertas reacciones Claro Porque muchas mujeres Cuando arrancamos Con todo este empoderamiento femenino Decían Bueno entonces yo quiero ser Igual que el hombre Y puedo hacer lo mismo Que los hombres Entonces voy a tener Cinco hombres O voy a salir Hasta la hora que quiera O voy a hacer cosas Pero eso está mal interpretado O sea El empoderamiento femenino Es simplemente buscar Una equidad Entre los hombres Y las mujeres Y aceptar el papel Del hombre Dentro de nuestra sociedad Claro Más o menos algo igualitario Sí En ese sentido Sí Yo ponía un ejemplo Y era Bueno Nosotras las mujeres Decimos que Ah no Es que a nosotros Nos deberían de tratar Como princesas Y entonces tú Te subes a un bus Por ejemplo Y resulta que hay Un puesto vacío Tú has estado Eres una secretaria Has estado sentada Todo el día Y se sube contigo Un muchacho Que ha trabajado en la mina Vamos a dar un ejemplo Todo el día ¿Quién merece ese asiento? Yo por ser mujer únicamente No Hay que ser equitativo La verdad es que ese asiento Se lo merece el muchacho El muchacho Que ha estado trabajando En el sol Que está cansado Y yo estaba en aire acondicionado Con el tinto y todo Eso es equidad de género para mí Pero lo que pasa Mónica Que a veces hay algunas De sus mujeres compañeras Que no asimilan eso Y entonces Lo que tú acabas de decir Creen que ese empoderamiento Es estar por encima de la pareja Por encima del hombre Por encima de De todas esas circunstancias Que rodean digamos la sociedad No sé, de pronto También ha faltado un poco Digamos de directriz De enseñarles De decirles, ¿no? Claro Por eso hacemos este tipo de charlas Por eso en mis redes sociales Yo pongo videos Empodero, acompaño A todas esas mujeres Que realmente necesitan Ese acompañamiento No, mira Por ejemplo Hay mujeres que llegan Donde a mí me dicen Mónica Yo he tenido un esposo Durante cinco años Él me ha mantenido toda la vida Pero yo no soy feliz Pero yo no he hecho nada Dime cómo ¿Qué hago? O sea, ¿sigo con mi esposo Porque me mantiene? O me separo Y soy realmente feliz Pero me da miedo Entonces El empoderamiento femenino Y lo que yo hago Y hacemos muchas mujeres Porque somos muchas Las que hacemos eso Es que crean en ellas mismas Es que Si necesitan ir a emprender Montar un puesto de empanadas Un puesto de arepas O sea, que crean en ellas Y las emprendedoras mujeres Que son muchísimas más Más que los hombres Porque doy clases de emprendimiento Y conozco las cifras En la mayoría Trabajan desde sus casas Y segundo punto En la mayoría Trabajan en la informalidad Claro Y ahí Viene también un problemita Que es también Un poco la falta De cultura Y de conocimiento Sí ¿Por qué lo dices? Porque las que Más o menos Trabajan en la informalidad Pienso que no han tenido La suficiente posibilidad De trabajar en otro campo No Que les dé una más estructura Mental Cultural Y entonces Este sistema de aquí Pues no es lo mismo Claro No es lo mismo Pero también O sea Salen a rebuscársela Y eso es una cualidad Que tiene la mujer Eso sí No tengo No tengo dinero Para el almuerzo de mañana De mis hijos Ah no Eso no hay problema Salgo a buscar lo que sea Y vendo lo que sea Pero el rebusque De la mujer Es impresionante Admirable Sí, claro En efecto Aquí Conozco bancos Aquí había un banco De la mujer Sí No sé Y ha cambiado Creo que se llama Banco W Sí Que ayudaba La que vendía empanadas La que vende Chontaduro Y la hacía préstamos Sí Y el gerente me decía Que Las que más pagan Las que están más al día Son las mujeres Así es Y de ese rango Sí Hoy vamos a hablar del amor Pero no vamos a hablar Del amor a otra persona Vamos a hablar del amor A ti misma Y sabes por qué es tan importante Porque muchas veces Cometemos muchos errores En el amar a otra persona Si no nos amamos A nosotras mismas El primer paso Para amarnos A nosotras mismas Es conocer Y conocer ¿Y conocer qué? Es conocernos A nosotras mismas Uno no puede amar Sin conocer Y el primer ejercicio Que tú vas a hacer Es reconocerte Es mirarte al espejo Es entenderte Es saber cuáles son Tus fortalezas Y cuáles son Tus debilidades Es aceptarte Tal cual tú eres Porque como dice Oscar Wilde Amarse a sí mismo Es el comienzo De un romance eterno Y tú todo el tiempo Tienes que estar Enamorada de ti Cuando tú empiezas Amarte Empiezas a valorarte Y cuando tú empiezas A valorarte Haces que las otras personas Te valoren Y te amen Cuando tú empiezas A valorarte Haces que las otras personas No te puedan hacer daño Porque las otras personas No te hacen daño Tú misma permites Cuando no te amas Que te hagan daño Y tú te tienes que amar Sin importar tus logros Sin importar Cuánto dinero tienes Sin importar Qué puesto tienes Sin importar Lo que digan Los demás de ti Cuando tú empiezas A amarte Tal cual Como tienes aquí En tu ser Ahí empiezas A entender Cuáles son tus fortalezas Y para qué estás hecha Y para qué viniste aquí Pero por qué No debemos de amar Pero por qué No debemos de valorar Porque si tú no lo haces Nadie lo hará Porque si tú no te valoras Nadie lo hará Tú tienes todo Para amarte Tú tienes todo Para ir a cumplir Todos esos sueños Que tú tienes aquí y acá Solamente necesitas Entender Que tú tienes todo Para ir a cumplirlo Que no necesitas De nadie más Solo de ti Para ir Amarte con todas las fuerzas Y así con todas esas fuerzas Ir a cumplir Todos esos sueños Que tú tienes Una cita con Rafa Haga pasarla contento ¿Vos sabes que es encanto? Encanto es viajar por el valle Es ver ballenas Es comer fritanga Es tirarse en parapente Es gozar sus ferias Es que aquí No sobra la magia No nos detenemos Siempre adelante Somos un valle invencible Gobernación del Valle del Cauca Ser calidoso Ser calidoso es estar al día En el pago De la factura De servicios Por ello En Cali amplió Su plan de alivios Con mejores plazos Y bajos intereses Para que estés al día Venga Presente su caso Analice las opciones Y nos ponemos de acuerdo Por ti Por mí Por todos La Escuela Nacional del Deporte Es una institución De educación De alta calidad Pensada para ti Con más de 7000 graduados Con la impronta De la institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte Se posiciona Como referente En el deporte La salud Y la administración Si estás próximo A elegir tu camino Profesional Y buscas una alternativa Diferente Para hacer tu sueño Realidad Conoce nuestra oferta Académica En pregrados En tecnología En deporte Fisioterapia Terapia Ocupacional Administración De empresas Tecnología En gestión Deportiva Mercadeo Y negocios Internacionales Estamos con especializaciones En actividad física Dirección Y gestión Deportiva Teoría Y metodología Del entrenamiento Deportivo Neurorehabilitación Fisioterapia Del deporte Periodismo Deportivo Y mercadeo Deportivo PBX 602 554 0404 www.endeporte.edu.co Búscanos en redes sociales Como Arroba En deporte Institución sujeta a inspección Y vigilancia Por el Ministerio De Educación Nacional Protección Confandi Llega a tu vida Te acompañamos En cada momento Para que vivas Con tranquilidad Y tengas la seguridad De que no le faltará Nada a tu familia En caso de que sucedan Eventos inesperados Porque sabemos Porque sabemos lo importante Que es contar Con este respaldo Te presentamos los planes Y seguros Que ofrecen nuestros aliados Con tarifas Muy competitivas Y puedes obtenerlos A través de Crédito Confandi Con tasas subsidiadas Conoce los planes Y seguros Hechos a la medida De nuestros afiliados En precio y cobertura Para todo el portafolio Que ofrecen nuestros aliados Adquiere el seguro O plan Que mejor se ajuste A tus necesidades Y en las de tu familia En www.confandi.com.co Es de la tierra En el campo Que llega a toda cabaza De las manos De un colombiano Que siempre cultiva Con esperanza Ven a cabaza Y compra A buenos precios Productos Precios de calidad Todo en abundancia Cabaza, cabaza De todos Para todos Cabaza, cabaza Abastece Alimenta Nuestra región Cabaza, cabaza De campo a tu casa Cabaza, cabaza Ven Pollos Picú Fresco y saludable Comprometidos con la mejor calidad De nuestros productos Te ofrecemos la línea tradicional Pollo 100% colombiano En todas sus presentaciones Y en nuestra línea especial Alitas Búfalo Barbecue Y miel mostaza Pollos Picú Ahora más cerca de ti Encuéntranos en tiendas Y supermercados De tu barrio Pedidos a nuestro PBX 557-4141 Pollos Picú Para gente como tú Descubre los días especiales en supermercados cañaveral Descuentos todos los lunes con la isla de remates Un día con toda la frescura en miércoles de finca Los productos del campo a un mejor precio Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas para tu celebración Días especiales supermercados cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona En Viajes L&M nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México, Cancún, Punta Cana, Cuba Destinos con playa con todas las medidas de bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali, 660-0300 y 310-430-9617 Avenida Roosevelt, 3925, local 114 Cali, Madarín, 315-300-9991 Carrera Sexta, 1139 Viajes L&M, experiencia aplicada a su servicio Una cita con Rafa Para pasarla contentos Yo quiero cambiar un poco el tema Dale Sobre la autodisciplina ¿Por qué lo quiero cambiar? Lo quiero cambiar porque hoy por hoy he notado, he visto Siento que hay muchos jóvenes que no se autodisciplinan para estudiar una carrera Para tener bien cuáles son sus metas Para decir yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro ¿Por qué no nos hablas de eso? Bueno, ese tema me encanta No solamente le tocan a los jóvenes, aunque es importantísimo ¿Sabes quiénes también son muy afectados con la autodisciplina? Las personas que siempre han trabajado en una organización y por X o Y motivo empiezan a emprender Claro, en la organización están con un horario fijo, tienen a su jefe encima, tienen unas metas claras que le han puesto la organización Tienen una red protectora Ajá, pero entonces cuando al día de mañana ya está solo Entonces, ¿será que me levanto temprano? Ya no hay nadie que me diga que me tengo que levantar temprano ¿Será que me voy a rumbear hoy martes? Ah, pues no pasa nada ¿Será que cuántas reuniones pongo al día? ¿Será que...? O sea, y esto es una bola de nieve y por eso es que los emprendedores no salen adelante Entonces, la autodisciplina es importantísima y es muy difícil de seguir Inclusive, en mi caso propio, o sea, yo a veces digo voy a empezar a trotar todos los lunes Y empiezo este lunes Y vaya el otro lunes, si digamos que sea festivo el lunes Debería ir a trotar porque yo me lo propuse Y hay veces como que uno, ay no, es que está lloviendo, qué pereza Y desde ahí empieza, todos los días hay que recordarse Pero la autodisciplina, las metas, los sueños y por qué sí o por qué no Nacen de tu propósito de vida Y va muy unido ¿Por qué? Porque es más fácil ser autodisciplinado si tú sabes para dónde quieres ir Y si realmente quieres ir allá porque te nace el corazón Y no porque tu entorno te lo está diciendo Una cosa es uno ser autodisciplinado con las tareas que te han impuesto Y otra cosa es ser autodisciplinado con lo que tú quieres ser y tú mismo te lo has puesto Entonces, el primer punto tienes que saber cuál es tu meta Lo que tú decías El segundo punto es si tienes una meta clara Que las metas se ven de poder medibles Tienen que ser alcanzables, tienen que tener un tiempo determinado Entonces ya tienes tu meta Entonces ahora sí unas tareas determinadas para cumplir esa meta Y después, estas tareas, cada cuánto las voy a hacer Entonces voy bajando y ahí es donde empiezo yo Listo, entonces primero, para la autodisciplina Estas tareas, cada cuánto las voy a hacer y si sí me gusta hacerlas o no Tengo que ser consciente de que por qué no estoy cumpliendo estas tareas Si realmente es porque no me gusta o porque realmente esa no es la meta que yo quiero Y si de verdad un consejo que yo le doy a todos es Si eso no es lo que tú quieres, estás en el momento de cambiarlo, no esperes más Porque si no lo vas a hacer ahorita, lo vas a hacer en dos años, cinco años o diez Entonces es mejor darse la pela de una vez Así es, estamos de acuerdo Y eso de las metas es importante porque Alguien que se ponga una meta de yo quiero ser astronauta Son metas inalcanzables Inalcanzables ¿Y cómo se puede hacer para el día a día? El día a día, o sea, tú tienes que escribir todo O sea, todas las tareas que tú tienes Hay mucha gente que me dice Mónica, pero es que yo las tengo en la mente En la mente no vale Hubo una investigación en la Universidad de Harvard Que cogieron hace diez años, más o menos cogieron A ochenta muchachos que se habían graduado A unos cuarenta les dijeron Escriban lo que ustedes quieren lograr Y sus tareas diarias y su meta Y a los otros les dijeron simplemente piénselas Estos muchachos que las habían escrito El ochenta por ciento de ellos las cumplieron El otro solamente el cinco Entonces es importante uno tener escrito Esas tareas del día a día Y a qué le vas a apuntar El segundo punto que tú decías es con horarios fijos Entonces, tengo una tarea, por ejemplo Ir al gimnasio ¿Cuánto tiempo voy a durar en el gimnasio? ¿Y a qué hora voy a ir? ¿Y a qué hora voy a ir? ¿Y a qué hora voy a volver? Tengo una cita en la universidad ¿De qué horas a qué horas? Me voy a ir a ver con mi novia Más o menos después de las ocho de la noche Por ejemplo, todo por escrito con horarios Tercer punto que yo pongo es Hay que aprovecharnos de manera digital El celular no recuerda esas citas Entonces, hay unas citas que uno le pone Cinco minutos antes Hay otras citas que uno le pone un día antes ¿Por qué? Porque tienes que prepararla, por ejemplo Hay otras citas que nos recuerdan Otros días antes Entonces, ¿por qué? Porque tengo que hacer una investigación De pronto es una conferencia De pronto es una cita para un trabajo Bueno, no sé Entonces, la parte digital es supremamente importante Cuarto punto es Dentro de ese día a día Tú vas a tener unas nuevas tareas ¿Y esas nuevas tareas qué tienes que hacer? De nuevo Anotarlas No confiarnos en esta Esta A veces nos falla Decía García Márquez Que cuando te falla La memoria del cerebro Apela a la memoria del papel Claro, yo todo lo escribo Así es Y cuando hacemos conferencias En mi caso O cuando quieres que alguien Unos hijos tuyos Tu grupo de trabajo Interioricen un tema Tienes que ponerlos a escribir Entonces, por ejemplo Vamos a hacer las metas De este grupo de trabajo Escríbanlas todos primero ¿Cuáles creen ustedes? Y ahí ponemos a trabajar El cerebro doble Oh, eso es importante Siempre Y después Ahí sí les decimos Bueno, ahora sí Le dame usted ¿Qué dice ahí? ¿Qué puso ahí? ¿Qué puso ahí? Con los hijos es igual, ¿no? Es igual con los hijos Sí Bueno Una cita con Rafa Para pasarla contentos ¿Vos sabes qué es encanto? Encanto es viajar por el valle Es ver ballenas Es comer fritanga Es tirarse en parapente Es gozar sus ferias Es que aquí No sobra la magia No nos detenemos Siempre adelante Somos un valle invencible Gobernación del Valle del Cauca Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia Y compromiso social Chontico millonario Juegue tempranito Y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 Mediodía Chontico noche Gane rapidito Y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Super Chontico Otra oportunidad para ganar Jueves 9 y 30 de la noche Todo por Telepacífico Pollos Picú Fresco y saludable Comprometidos con la mejor calidad De nuestros productos Te ofrecemos la línea tradicional Pollo 100% colombiano En todas sus presentaciones Y en nuestra línea especial Alitas Buffalo Barbecue Y miel mostaza Pollos Picú Ahora más cerca de ti Encuéntranos en tiendas Y supermercados de tu barrio Pedidos a nuestro PBX 557-4141 557-4141 Pollos Picú Para gente como tú Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona Mónica La cátedra que tú dictas En la Universidad Autónoma ¿Crees que es? Yo dicto en la Universidad Autónoma Y soy directora de posgrados De Ciencias Económicas En la San Buenaventura ¿Qué líneas tengo yo? Liderazgo obviamente Conformando líderes Desde hace 10 años Emprendimiento Dicto, Gerencia de Servicio Comunicación Asertiva Todas estas habilidades blandas Que llamamos nosotros Dentro de las organizaciones ¿Y lo del liderazgo Es igual? ¿Para hombres o mujeres? Sí Formando líderes Es para todos Es de manera personal Es de manera organizacional Porque he encontrado Que tenemos unas falencias Dentro de nuestra cultura En el liderazgo Impresionantes ¿En qué sentido? Digamos en las empresas Tenemos unos jefes Por departamento Ellos Quieren ser líderes Pero no tienen Muchas herramientas Ellos dicen Sí, yo soy líder Yo no soy un jefe Pero mentiras No están organizando No están Digamos Trayendo todas Esas habilidades Que se necesita De un líder como tal Hola ¿Cómo están? Hoy es el día internacional Del coach Pero quise hacer este video Para explicarles Quién es el coach Para qué sirve el coaching Y cuáles son los beneficios De pronto Tú conoces a alguien Que le puede servir Esta información Para que pueda buscar Un coach Un coach Es una persona Que te acompaña En un proceso Que tú estás En este momento Y quieres llegar A esta instancia Entonces el coach Te acompaña El coach No te da consejos El coach A través de unas preguntas Poderosas Hace que tú Tengas Todas las respuestas Y que tú tomes acción Para ir de un punto A A un punto B El proceso De hacer coach Se llama coaching Es eso Pero ¿Cuáles son Los 10 beneficios Para que un coach Te acompañe En este proceso? El primero Es que te ayuda A definir Cuáles son tus objetivos Muchas veces No sabemos Trazar un objetivo O una meta El segundo Te da creatividad En el momento De identificar Cuáles son las estrategias Que necesitas Para lograr Esos objetivos El tercero Es que te da Mayor flexibilidad Y adaptabilidad ¿Por qué? Porque tú entiendes A través del coach Qué es lo que tú necesitas Y empiezas a ver Las cosas De manera diferente El cuarto Mejora las relaciones Porque muchas De las sesiones Que tenemos Como coaches Es porque de pronto No tenemos Una buena relación Con una persona Del trabajo O con una buena relación Con un familiar El quinto El quinto Es que nos da Empoderamiento El coach Te ayuda A que tú te empoderes De tu vida El coach Te ayuda A que tú Definas Que tú eres El único responsable Para poder salir adelante El sexto El sexto Reduce el estrés Y ayuda a gestionar El tiempo Muchas veces Necesitamos de un coach Que nos ayude A gestionar el tiempo Y sobre todo En esta época Que es tan vital El séptimo Es trabajar El bienestar Finalmente Sufrimos de estrés Cuando no sabemos Qué hacer Sufrimos de estrés Cuando no alcanzamos Esas metas Entonces A través del coaching Nos da bienestar El saber Que estamos sanando Cosas internas Y que ya estamos Tomando acción Para cumplir Esos objetivos O esas metas El octavo Perdón El noveno Es ayuda a llegar Más lejos Porque a través Del coach Nos dice Que nosotros No tenemos límites Y tú te empiezas A dar cuenta Que tus límites Están aquí Que son por creencias Que tú tienes Que de pronto No vas a cumplir Esos sueños Que tanto anhelas El coach Te ayuda A ver Que tú eres capaz De lograr Todo lo que tú quieres El coach Te ayuda A que tú entiendas Por una Por primera vez Por segunda Por tercera Y las veces Que sea necesario Que tú puedes hacer Todo lo que tengas Aquí en tu mente Y en tu corazón Solamente poniéndole acción Y finalmente El décimo Es el autoconocimiento Muchas veces Necesitamos de alguien Que a través De esas preguntas Poderosas Entiendas Y te empieces A conocer Conozcas Todas tus fortalezas Tus debilidades Tus oportunidades Y tus amenazas Este es el momento En que tú tienes Que definir Para donde quieres llegar Este es el momento Que te tienes Que afilar la sierra Es el momento De transformarte Y de ser La mejor Versión De ti mismo ¿Qué necesita Una persona Para ser un líder Total? Es difícil John Maxwell John Maxwell Decía que hay 21 cualidades De un líder Por eso se dice Que el líder Nace y se hace Las dos cosas Nacemos con unas habilidades Poquitas Y vamos desarrollando Las otras ¿Cómo se desarrollan Estas habilidades? Estás saliendo De esa zona de confort Que tanto nos han hablado ¿Cierto? Que no duelas Como el gimnasio Si no te duele No estás haciendo nada Entonces Si no lees más No estás haciendo nada Si no te esfuerzas más No estás haciendo nada Entonces En el liderazgo Hay que aprender a escuchar Que es tan difícil Aprender a escuchar No es Cuando Un tipsito En el escuchar Cuando estamos hablando Dos personas Y tú me estás contando Un consejo Me estás pidiendo Un consejo Perdón Y yo Antes de que tú termines Ya me estoy imaginando Un día que a mí me pasó Perdí la escucha La escuchas aquí total Contigo ¿Qué te está pasando? Es sin involucrar Nada de lo que me ha pasado a mí Entonces El nivel de escucha El nivel de que las otras personas Te quieran seguir La coherencia Es tan importante En el liderazgo Entonces Yo como le voy a decir A mis colaboradores Miren Ustedes tienen que llegar temprano Si yo soy la última que chico Sí 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 O miren Algo que pasa mucho En las organizaciones Ustedes pueden contar conmigo Siempre Mi oficina es de puertas abiertas Y Jefe ¿Me puede ayudar para algo? No tengo tiempo Es que estoy en reunión Entonces ¿Dónde queda el liderazgo? El liderazgo Esta semana también he escuchado Únicamente vas a ser líder Cuando tú realmente Ingreses en la persona En lo que le pasa a esa persona En su vida personal Y hay unos jefes Que dicen No, a mí la parte personal De los colaboradores No me importa Entonces Si no lo conoces ¿Cómo lo vas a motivar? Sí, sí, sí Estoy terrible Una cita con Rafa Un cien por ciento colombiano En todas sus presentaciones Y en nuestra línea especial Alitas Buffalo Barbecue Y miel mostaza Pollos Picú Ahora más cerca de ti Encuéntranos en tiendas Y supermercados de tu barrio Pedidos a nuestro PBX 557-4141 Pollos Picú Para gente como tú Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona En Viajes L y M Nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos A San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México, Cancún Punta Cana, Cuba Destinos con playa Con todas las medidas de bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali 660-0300 Y 310-43096-17 Avenida Roosevelt 3925 Local 114 Cali, Madarín 315-300-9991 Carrera 6ta 1139 Viajes L y M Experiencia aplicada a su servicio Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia Y compromiso social Hola, soy Mónica Escobar Y estamos en Formando Líderes con Mónica Escobar Había una vez en la China Una tribu en donde todos vivían De la leche que daba a sus vacas Un día, el jefe de la tribu Como cosa rara en la mañana Se vino a dar cuenta que no había leche Y no sabían por qué Qué había pasado Así que en la noche anterior Se escondieron para ver qué era lo que pasaba Cuando vieron bajar del cielo Una doncella divina Y ella llegaba todas las noches En la madrugada Le quitaba la leche a las vacas Las ordeñaba Y se iba con la leche Al otro día El jefe de la tribu Lo que hizo fue Hacerle una trampa A esta doncella Y efectivamente La atrapó Y le pregunta ¿Tú por qué nos estás robando la leche? Y la doncella Muy inocente Le dice Mira Lo que pasa es que Nuestros dioses Los que están en el cielo Recuerda que es un cuento No tienen leche Qué pena contigo Yo no sabía que te estaba quitando la leche Ni a todos ustedes Así que por favor Pídeme lo que tú quieras Claro El jefe de la tribu La vio tan bonita Que lo que hizo fue Listo Te voy a pedir matrimonio Quiero que te cases conmigo Y así te vamos a perdonar La doncella Lo que dijo fue Yo me caso contigo Pero solo con una condición Tengo que ir al cielo Y traer un baúl que tengo Y durante los primeros seis meses de matrimonio Tú no vas a poder abrir ese baúl Si en el sexto mes Tú lo abres Mira lo que tiene adentro Tú defines si te quieres quedar conmigo O simplemente me dejas Así hicieron Se casaron Pasaron los cinco meses Y antes de que se cumpliera el sexto mes La doncella salió de su casa A recoger una de las flores Cuando llegó a la casa Adivinen qué pasó El esposo El jefe de la tribu Estaba bravísimo Y ella le dijo ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Abriste nuestro baúl? Y él le dijo Claro Pero lo que más me asombra Fue todo lo que yo vi ahí Y ella le dice ¿Qué viste? Y el jefe le dice No vi nada No vi absolutamente nada En ese baúl Me hiciste esperar seis meses ¿Para qué? ¿Para nada? Cuando ella se voltea Y le dice ¿Tú lo viste vacío? Sí, yo lo vi vacío En ese baúl Estaban mis sueños En ese baúl Estaba mi espíritu En ese baúl Estaba todo lo que yo tengo Aquí adentro Toda mi esperanza contigo Todo mi amor contigo Me tengo que ir Y me tengo que ir para siempre Y el jefe le dice ¿Por qué te vas a ir Solamente porque había un baúl vacío? Le dijo No Porque la enseñanza del amor Es que si tú No puedes mirar Lo que hay dentro de mí No nos podemos amar para siempre Y eso nos pasa muchas veces No sabemos mirar Lo que hay dentro de las otras personas No sabemos mirar Lo que hay adentro de nuestra pareja Simplemente criticamos Desde nuestro punto de vista Hay que abrirnos un poquito más Hay que ponernos en los zapatos del otro Hay que entender a la otra persona realmente Desde el entendimiento De lo que la otra persona siente y quiere Desde ahí podemos partir en pareja Y mirarnos No mirarnos a nosotros mismos Porque el amor no es mirarnos a nosotros mismos Es mirar los dos Hacia un mismo lado Un beso, un abrazo Chao Mónica ha sido un placer Mónica Escobar Ah bueno a propósito La gente como hace para Para ponerse en contacto contigo Bueno yo estoy En todas las redes sociales En Youtube En Instagram En Facebook Como Formando Líderes con Mónica Escobar Y mi celular es 317-342-7238 Ahí se ponen en contacto Y tú tienes una oficina especial para atender gente Tengo oficina para ser el coach Tengo una oficina especial Sí Y también pues por redes sociales me pueden escribir Muchas gracias por estar conmigo En este programa Ha sido muy interesante Bueno Muchísimas gracias a todos ustedes Y por la invitación Y amigos televidentes Espero que esta charla con Mónica Escobar Haya sido fructífera Y que ustedes hayan aprendido algo Y recuerden que ustedes tienen Dentro de esos recordatorios Que decía Mónica Escriban Que ustedes tienen una cita Este fin de semana Una cita Una cita conmigo Una cita con Rafa Chao Chao Eres de los que se preguntan ¿Por qué no has podido alcanzar Esos sueños Y esas metas Que tú tanto quieres Te voy a hacer 3 preguntas La primera es ¿Sabes cuál es tu motor? ¿Sabes cuál es lo que te motiva Realmente? ¿Sabes eso qué es Lo que te mueve por dentro? Muchas personas no lo saben La segunda es ¿Das tu 100%? No el 10 No el 20 No el 30 Sino el 100 Eres de los que dan La milla de más Si esa milla de más Cuando estás cansado Esa milla de más Cuando todos te dijeron que no Esa milla de más Cuando muchas personas No creyeron en tus proyectos En tus sueños En tus metas Pero tú sí creías en eso Esa milla de más Esa milla de más Que a pesar de todo Todo lo que te ha pasado Tú sigues ahí firme Y la tercera es Te quiero preguntar ¿Sigues dando esa milla de más? Muchos de nosotros Nos cansamos a mitad del camino Muchos de nosotros Perseveramos Perseveramos y tenemos disciplina Solamente durante unos días Pero muchos de nosotros Lo hacemos hasta cumplir Esos sueños y esas metas No pares No pares Hasta que tengas Esto aquí Hasta que tú cumplas Con tus sueños Porque tú te mereces Alcanzarlos No pares Y no dejes que nadie Te diga Que tú no vas a ser capaz Porque mírate al espejo Y di Yo soy capaz Yo lo voy a lograr Y yo no voy a parar De dar esa milla de más Por mi motor Porque yo me merezco Cumplir esos sueños Y esas metas Que tanto he querido ¿Vos sabes que es encanto? Encanto es viajar por el valle Es ver ballenas Es comer fitanga Es tirarse en parapente Es gozar sus ferias Es que aquí Nos sobra la magia No nos detenemos Siempre adelante Somos un valle invencible Gobernación del Valle del Cauca Tengo una cita con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento Cita de porto Y cultura en general La moda también se le Se vive mucho más Preguntas y respuestas Algo se hace mal Un boy entrevista Lo voy a disfrutar Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento